Ciudad de México, aquí no se está dando en Campeche, que quiera que lo use, yo por lo pronto estoy en contra de los cubrebocas, a menos que se usen realmente como debe ser y esos muy pocos, deben ser los cubrebocas que son los profesionales, esos mismos que son los mejores, se los tienes que cambiar, no pueden durar más de creo que 12 horas, ya es mucho. Aquí tenemos, yo tengo todavía uno que a los veces mi maleta lo saco, por si me dicen me lo vuelvo a poner, está más sucio, más cochido que nada, pero no importa, entonces cubrebocas que te lo exigen, pues me lo pongo.